Yo soy Chirinos y tengo 64 años. Hola, me llamo Eddie Chirinos y tengo 28 años. Y nosotros somos padre e hijo. Actualmente me dedico a la música profundamente, ya que yo tengo un pequeño grupo con el que trato de salir adelante. Por mi parte yo acabo de culminar mi estudio de psicología y en la cual estoy laborando en un colegio, pero a la par también trabajo en los fines de semana que mi papá generalmente tiene en los eventos o también cuando se necesita, no se requiere. Bueno, mi orquesta fue creada hace muchísimos años cantando yo solo como solista. Luego comencé a cantar más profesionalmente cuando me llevaron por primera vez a Tarapoto, luego me llevaron a Arequipa, luego ya se formó el dúo Los Chirinos y la gente poco a poco nos tomó un poquito de cariño y se incrementaron mucho más las solicitudes para contratarnos a los dos. Desde ese entonces hemos trabajado mucho en equipo y para mí, bueno, de mi parte me siento muy orgulloso de cantar junto a mi papá porque estuvo con cierto problema de salud y después pensé que ya no y de ahí volverlo a ver otra vez en los escenarios porque ya no tenemos planeado cantar y yo de verdad que trato de dar lo mejor junto a él y que así siga constantemente. Y yo de verdad que sí, me siento a veces, siento con tristeza estos momentos porque yo le digo, hijo, yo lo que mejor estoy dejando son los recuerdos de cantar junto contigo y llegar a estos concursos grandes son para mí algo que he logrado tan grande que es mi anhelo cantar junto a él y que lo conozcan a él, que sigan mi línea de cantante. Esta noche vamos a poner toda la energía y el swing, el ritmo y esta será una oportunidad más para que sepan quiénes son los chirinos. ¡Bravo! ¡Bravo! No puedo dejarla ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace daño? Llevo una pena tan honda que no puedo ya ocultarlo Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poderme liberar De otros clavíos ardientes al besar Con locura sé que no te de encontrar Como el río cuando Y me espera ya en el fondo su lugar De que arriba del cielo brillarás Que brillan nubes blancas que más tarde llorarás Y tantas que pasaron por mi vida Fui seguro y contigo al amor Imposible amor, imposible amor Que tú me castigues, que me hayas alejado Porque dime su dolor Y tantas que pasaron por mi vida Solo tú, mi amor Fuiste tú, que por mí lo acabó Solo por ti, por ti, por ti Por ti ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué belleza! ¡Buenas noches! ¿Cómo se llaman? Mi nombre es Juan Chirinos Mi nombre es Eddie Chirinos La familia Chirinos del norte del Perú ¿De un grupo de Cercio o no? De padres Chirinos ¡Claro! Y nací en el Callao También mi hijo Eddie Nací en el Callao ¡Qué belleza! ¡Chirpum! 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 ¡Callao! ¡Chirpum! ¡Callao! ¡Chirpum! ¡Callao! ¡Ya está! Me siento muy contento La verdad De participar aquí Junto a mi papá Es una experiencia muy linda La verdad Agradezco mucho a Dios A Dios, a Dios siempre Por darme esta oportunidad De estar parado También frente a grandes artistas Y a todo este lindo público Y a todos en la casita Agradezco también a todos A todos que me han estado apoyando Muchas gracias ¡Lindo! Lindo, lindo ¿Quién animó a quién Para venir para acá? Bueno Bueno Yo siempre le animo bastante a mi papá Porque mi papá Tiene mucho talento Y eso es lo que más recalco de él ¿No? Que asusten Me inspira más A yo continuar este bonito arte Que es el canto ¿No? De mi parte Yo creo que de repente Para ti Que estás jovencito Los nervios a veces Nos abrazan No nos permiten Lanzar las notas correctamente Escuché mucha experiencia Por parte de tu papá Cuando estaba solo Se sentía una voz burlesa Ahí que metía con todo Pero Hay cosas que nosotros Tenemos que ir solucionando En el camino Sobre todo Tú que eres jovencito Así que tienes un camino largo Por recorrer Por ir abrazando Más experiencias Y que te des otra oportunidad De volver Y de regalarnos En otra oportunidad Un mejor performance Para que puedas voltear Todas las sillas Así que Felicidad Felicidades Y Gracias Gracias a tu papá Por haberlo acompañado Gracias señor Gracias Gracias a usted Bonita experiencia Con todos Que lindo Que lindo ver eso Mi bebito Eddie Lo quiero mucho Tanto a él Como a todos mis hijos Y de verdad Y de verdad que si He logrado Algo que Siempre soñé Porque desde muy niño Tuvo un talento Lo descubrí Lo fui Eh Ensayando bonito Y ahora Llevó su carrera Como es ahora Psicología Es un psicólogo Y llevó su carrera Conmigo Cantando 14 años Conmigo Que lindo Eso quería preguntarle No dejen de cantar Por nada en el mundo Júntense Ensáyense Cada día que sea Agarren como un ensayo De aquí Hasta cuando empiece El próximo programa Así será Y ahí van a venir Excelentes De verdad Les deseo lo mejor Muchas bendiciones Muchas suertes Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias 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 Muchas gracias Ustedes son unos ganadores Bueno nos hemos sentido Este Un poco Quizás un poco nerviosos Pero quizás A veces Las cosas Dios sabe por qué Sucede Así es Víjito Las cosas se hacen Yo quizás ya aquí De repente Ese era mi gran anhelo Haber participado aquí Contigo Ese tú sabes Que te dije Te lo dije Y te lo repetí Quiero cantar contigo Y que la gente Lo sepa Y ya pues Estoy aquí contigo Pero en cambio Tú Tienes todo el camino No papá Tenemos muchas cosas Por hacer Te lo agradezco mucho Quiero mucho papá La conexión